En una publicación de Glitch Productions, mostraron una imagen en donde vemos a Jax disfrutando de su tiempo libre jugando Donkey Kong. El país de el simio mariconazo. Lo curioso es que le pixelearon las patas. Puede que hayan hecho eso para enojar a los que tienen ese gusto raro. En una escena, Pumny se la pasa abriendo muchas puertas. De ahí vemos varios gags divertidos, mostrándonos rarezas. Pues resulta que esto hace referencia a una escena de Coraje el perro cobarde. De seguro lo reconocerás, ya que es donde tiene lugar esta escena. Y en Digital Circus, esto no es un simple Dummy, sino que hasta tiene un nombre y se hace llamar Doctor Football. Esto lo sabemos porque Ghost Wars lo llamó así porque le pareció divertido llamar a alguien Doctor cuando no lo es. Técale aquí para ver el video completo.